SAFE Refacciones Originales presenta Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, un placer saludarlos como siempre y mostrarles otra vez como siempre, tres pruebas de manejo el día de hoy, tenemos el Honda Accord Sedan V6 2016, el Kia Soul en su versión más equipada, ya lo tuvimos aquí, lo sé, también en el modelo 2016, pero ya con las especificaciones mexicanas y el Seat León FR Dynamic, por el que vamos a empezar a platicar el día de hoy, esta es una versión más de León, obviamente un auto cuando es exitoso como ha sido esta generación de León y aún más cuando es un coche de corte deportivo, de pretensiones deportivas, se presta mucho a que las marcas lancen nuevas versiones y esa versión es la llamada FR Dynamic, como podemos ver aquí en esta calcomanía en la salpicadera delantera los detalles de esta versión se ven en los rines de color grafito muy oscuro, se ven también en este faldón delantero aquí sobre todo esta parte plata de abajo más proeminente, que les tengo que confesar que no me gusta mucho me da la impresión de alguien así, pero bueno, sirve aerodinámicamente si sirven esos faldones ahora, yo no sé ustedes, pero yo no soy fan de los rines oscuros me da la sensación, y ahí sí tengo que confesar que probablemente es una cosa de edad me recuerdan los coches con polveras o tapones de antes que les robaron o se cayó la polvera o el tapón y aparecía el rin negro de acero por detrás esa sensación me da, me da una sensación de coche austero, desnudo pero bueno, están de moda el diseño del león me sigue gustando mucho es un coche que me parece extremadamente bien logrado esta línea de carácter trasera que marca su hombro aquí en esta parte le da mucha fortaleza al coche y esto puede parecer sencillo pero un doblez tan marcado, incluso negativo aquí es casi un pico le pasas la mano aquí y lo sientes eso es muy difícil de hacer en las prensas apenas recientemente se logró hacer y los diseñadores de SEAT tuvieron que pelearse mucho con la gente de producción para que los permitieran digamos el atrevimiento de intentarlo porque intentar cuesta también buena cajuela es un coche con espacio bastante bueno para la cajuela de tres o perdón, el equipaje de tres o cuatro personas aquí abajo tenemos una llanta de refacción de uso temporal como es relativamente normal me gusta que ya venga con su tapita escondiendo lo que está en la cajuela de los ojos de quien mira de afuera y un interior bastante bien logrado cómodo de buen espacio asientos de muy buen diseño y forma son cómodos te abrazan bien tienen buen soporte lateral y tiene también como pueden ver aquí bolsas de aire en los asientos el coche tiene bolsas de aire frontales laterales y de cortina y te sientas el auto como que de inmediato te abraza no solo los asientos lo hacen en general el coche está el tablero orientado un poquito inclinado hacia el conductor para que la visibilidad sea más fácil pero eso es el león de siempre es el león de toda la vida la llave que no la traigo ahorita conmigo sigue siendo una llave de navaja y no hay no hay reconocimiento no hay llave de presencia no hay botón de arranque o sea hay que hay que ponerla y girarla como siempre gracias César hay que ponerla y girarla como siempre para encender el coche aquí lo encendemos y los instrumentos obvio cobran vida la pantalla es lo que más va a llamar la atención ahorita tengo la puerta abierta y hace ese ruidito entonces vamos aquí bajándolo el sistema de entretenimiento cuenta ya con navegación en esta versión lo que está bastante bien y tienes una entrada USB un auxiliar es bastante cómodo utilizar tu coche para aquí dice que los datos de navegación no están disponibles probablemente porque el mapa no esté instalado porque si está esto en en el coche o sea en esta versión ya viene aquí adentro están dos lugares para tarjetas SD y uno para el disco precisamente del sistema de navegación tiene Apple CarPlay y Android Auto que también facilita mucho quema cocos con su pelita que ya saben que no me gusta deja pasar mucho sol en esta época sobre todo es molesto y bajo el cofre aquí adelante de mí hay un motor cuatro cilindros 1.8 litros con 180 caballos de fuerza caja exclusivamente para México por lo menos caja automática DSG de doble embrague con siete velocidades todo el chiste de este motor es entender y acostumbrarse a que no puedes arrancar rápido por pisar muy fuerte lo que tienes que hacer es al arranque ir pisando despacito el motor va a subir de revoluciones mejor más más velozmente si pisas despacito en un principio y ya que llega cerca o alrededor de las dos mil revoluciones ya le puedes pisar con todo ahí el turbo ya está funcionando y a partir de ahí el coche es divertido rápido agradable con buena plomo la dirección funciona bien la suspensión es equilibrada entre confort estabilidad o sea te sientes como en un auto verdaderamente deportivo y es muy agradable de manejar por su precio estamos hablando de 385 mil 300 pesos no hay muchos rivales el Golf tiene solo 150 caballos el Peugeot 308 GT cuesta un poquito más pero ya tiene 200 el GTI tiene 220 el Cupra tiene 265 en fin es un coche que digamos está en su casi en su segmento por sí solo y vale mucho la pena si lo que quieres es un coche individualista con un precio relativamente contenido ahora es triste pero por debajo de 400 mil pesos ya casi estamos hablando de precios contenidos y este es el caso de uno de ellos es uno de esos coches que manejas una vez y te dan ganas de seguir manejando y manejando y manejando me encanta me sigue gustando más la demora menor del 1.4 para que entre el turbo que de este 1.8 pero como les dije hace ratito es una cuestión de acostumbrarse muy buen coche Seat Leon FR Dynamic Vamos ahorita a un breve corte comercial y regresamos con más aquí en la cochera Antes de que nos vayamos a un corte les quiero llamar la atención para si tienes un Mazda o si quieres un Mazda que te des una vuelta a Mazda Acueducto aquí en Guadalajara puedes usar el distribuidor obviamente para hacer tus servicios o simplemente para conocer a la marca pedir una prueba de manejo de cualquiera de los muy buenos coches que la marca tiene para ofrecer como por ejemplo el Roadster MX5 un auto espectacular en muchos aspectos así que los invito a que vayan a ver a Mazda Acueducto aquí en Guadalajara vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en la cochera las refacciones originales tienen un nombre SAFE gana en precio gana en calidad gana en seguridad SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter ahorra en refacciones originales gana 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 entrega al siguiente día en toda la república SAFE estrenar un Mazda nunca fue tan fácil ven a Mazda Acueducto y realiza tu prueba de manejo además evaluamos si tomamos tu auto a cuenta no importa que aún lo debas solo en Mazda Acueducto Avenida Acueducto frente a Puerta de Hierro teléfono 3044-4000 ven y revive el salm salm